Nos encontramos con el entrenador del fútbol sala de Portillo Puerto Llano, con Javier Uceda, partidazo, un derbi en toda regla el que se ha vivido hoy aquí, con derrota para el Puerto Llano, pero que ha vendido muy cara su derrota, muy buenas míster. Buenas, yo creo que sí, que ha sido un partidazo, que ha sido un derbi y que cualquiera de los dos equipos se podía haber llevado el gato al agua. ¿Cree que los árbitros no han estado a la altura de lo que exige a este partido porque ha desconcertado a ambos equipos con sus decisiones? Yo creo que a veces han permitido demasiado quizás y otras veces el criterio lo han cambiado hacia los dos lados y creo que eso es lo que les ha complicado un poquito el partido, pero yo creo que han estado correctos. Sobre todo Puerto Llano, un equipo que después de la desaparición, la expulsión de Zamora de la categoría, salvada ya la categoría que era el objetivo de Puerto Llano, este Puerto Llano jugando a este límite tiene pinta de playoff. No, yo creo que no, pinta de playoff no, yo creo que somos más humildes que eso, estamos trabajando a diario, nuestro objetivo es competir, nuestro equipo está confeccionado para permanencia y una vez que está confeccionado para permanencia, yo creo que ahora lo que está confeccionado es para dar espectáculo y que los jugadores que son jóvenes sea un escaparate para ellos para llegar a primera. Sobre todo el portero ha sabido levantarse a cada golpe encajado, incluso ha ido por delante en el marcador, lo que pasa que ese golazo de Joan en el empate a tres ha hecho bastante daño. El empate a tres y el 4-3 ha sido dos golazos de Joan, que hay que quitarse el sombrero con dos tollazos a la escuadra, pues no podemos hacer nada, yo creo que ha estado inmenso Joan. Borja, lesionado, nos hemos percatado en el calentamiento de que tenía alguna molestia y al final así ha sido, ha intentado forzar y no ha podido continuar. Sí, la verdad que Borja lleva trabajando un mes con molestias en ese gemelo y al final pues estábamos avisados de que podía pasar y ha pasado, estaba Alexis que ha suplido perfectamente la baja de Borja. Os iba a comentar Alexis que no podía hacer nada ante los dos goles de Joan, pero que ha estado muy a la altura de la exigencia de este partido y qué decir de la afición, lleno total lo que le faltaba a un derbi como esto, la afición. Esto lo que hemos vivido aquí hoy es espectacular, yo creo que esto es una de las mejores aficiones de España y hoy la han vuelto a demostrar, hemos venido aquí y hemos jugado contra seis. Puerto Llano, tres puntos más la semana que viene porque tocaría recibir a Zamora, ya se ven con esos tres puntos y viendo los resultados de este fin de semana, aunque vayan con humildad y todo eso, miran de reojo el playoff. Yo te vuelvo a repetir que yo no, a lo mejor la directiva, los jugadores a lo mejor sí, a lo mejor es un premio para ellos, pero yo ya miro en el lunes que vamos a volver a entrenar y volver a poner en forma a los jugadores para el siguiente partido que es Barcelona, a ver si podemos recuperar el fichaje, Andresito, y yo creo que eso va a ser un poquito que nos suba el nivel. Sobre todo buenas sensaciones del otro fichaje que se ha podido jugar, Orellana. Sí, le falta ritmo de partido, lleva año y medio parado y poco a poco le vamos metiendo en el ritmo, sí que es verdad que se ha metido en el equipo desde el minuto uno y yo creo que eso es de agradecer a los chavales. Muchas gracias, míster, desearé toda la suerte del mundo y creo que no va a ser la última vez que nos vamos a ver porque está por ahí la final de la Copa de Diputación y puede haber lo que usted nos mira de momento, los playoff. Ojalá que sea en playoff y que nos veamos en la Copa de Diputación, que así va a ser, entonces yo creo que vamos a vivir otro partido bastante bueno. Gracias.